El día de hoy, ya luego de pasar unas elecciones internas como exige la ley y como lo deben hacer todos los partidos políticos, el día de hoy ya el reconocimiento de Fuerza Regional, el agradecimiento al ingeniero Ricardo Chavarría, creo que es la reserva moral que necesita la región para poder cumplir todos los sueños, las ilusiones, poder realizar las obras que todavía faltan en tantos distritos y tantas provincias. Hoy estamos junto a Aurelia Canchari. ¿Qué puedo más yo decir de Aurelia? Que la gente sabe y que conoce a una persona humilde, trabajadora, honesta, capacidad de gestión, todos los dones que le ha regalado Dios a Aurelia y que siempre está a servicio del pueblo. Hemos perdido la humildad en política. Hemos perdido la decencia en política. Necesitamos que nos represente una persona decente, una persona con eficiencia, con capacidad. Aurelia Canchari. ¿Por qué las personas del distrito de Chancay deberían confiar en ustedes y marcar por Fuerza Regional? Primero, porque nos conocen. En Chancay es un distrito que todos nos conocemos. Nosotros vamos a llevar una buena propuesta para el distrito, pero propuestas reales, con principios y para cumplirlas. Porque estamos enmarcados en un plan de seguridad ciudadana, en un gobierno de oportunidades para todos. La transparencia va a ser eje fundamental para lograr todo lo que nos vamos a proponer. Ahora empezamos el camino para construir todo lo que es el proyecto Chancay que vamos a realizar acá en el distrito. Hemos trabajado este tiempo, no nos hemos cansado, estamos con muchas más ganas de salir adelante, de poder cumplir muchas cosas y muchos deseos. Aquellos que sueñan, que se ilusionan, estamos ahí para juntos construir un nuevo proyecto para el distrito de Chancay con la fuerza de todos. Los invito a participar y sobre todo a través del medio les digo. Ocho años ha gobernado el partido de la familia. ¿Qué cosa ha hecho? Porque metieron tanto en el distrito de Chancay. ¿Y qué se ha cumplido? Cuatro años gobernó el partido del Torito. ¿Qué cosa hicieron? Ahora llevamos a alguien de nuestro lugar acá. ¿Por qué? Porque no hay que mentirle al pueblo. Hay que decir, el gobierno regional tiene mucho dinero y es necesario que el gobierno distrital de ganar las elecciones podamos tener un aliado como el gobierno regional y por eso hemos optado por la reserva moral que nos queda en la región que es el ingeniero Ricardo Chavarría, a quien apoyamos y que estamos seguros que haciendo un tridente con el doctor Jaime Uribe Echoa y con nuestra candidata acá en Chancay vamos a hacer un gobierno excelente, un gobierno a servicio del pueblo y eso es lo que Chancay tiene la oportunidad de poder ver a través de Aurelia Canchari todo un alma noble en servicio de la política que nos ha decepcionado tanto no solo a nivel nacional sino a nivel regional. ¿Tu mensaje a la población? Sí, que ahora empieza esta campaña ya estamos en la cancha lo importante es que estamos juntos, estamos unidos gracias a toda la población que fue a votar gracias a la gente, a los coordinadores gracias a todos por este apoyo incondicional a la señora Aurelia Canchari estamos juntos para construir esperemos que todo nos vaya bien desde ya la invitación a todos los jóvenes amigos, adultos mayores a todos a sumarse a este gran proyecto bienvenido a todos aquellos esta es la fuerza de todos con humildad, con honestidad con capacidad y sobre todo un desarrollo con dignidad tenemos ese tecnológico abandonado todos han prometido nadie ha cumplido ¿qué se ha hecho en lugar? desde que se inauguró lo único que se ha hecho es empeorarlo y no se ha hecho nada no hay nuevas carreras han prometido, prometido y nadie ha cumplido ahora tenemos a Aurelia Ochoa Barría en salud en salud la gente hace colas y colas media hora, una hora y a pesar que está enferma tiene que hacer cola y nadie da nadie pone orden hay un momento y es la oportunidad de todos de poder llevar esta propuesta política para el bien de nuestro distrito